Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre Hola mamá, quiero que en este día la pases muy bien con toda mi familia y que Dios te dé muchas bendiciones y te dé más vida. Puedo recordar hasta ahora los momentos que hemos pasado, cuando nos hemos ido de viaje. Gracias por todo, te quiero mucho, mamá. Hola mamá, de parte de tus tres hijos te decimos que te queremos mucho. Te felicitamos por ser la mejor mamá de todo el mundo. Te queremos mucho a tus tres hijos, Jocelyn, Ana y Jocelyn. Te felicitamos y feliz día mamá, damos. Que dice, madrecita querida, madrecita adorada, eres flor escogida, eres flor perfumada. Yo ofrecerte quisiera un gran tesoro, yo quisiera ofrecerte perlas y oro. Madrecita querida, bella buena y sufrida, el don que te ofreces es el don de mi vida. Feliz de la madre, mamita, te quiero. Hola mami, hoy en tu día te quiero agradecer mucho por darme la vida, por ser siempre mi apoyo, estar siempre ahí conmigo en las buenas y en las malas, ayudándome hoy y siempre. Gracias también por hacerme un hombre de bien, te quiero mucho, significas mucho para mí. Hola mami, quiero decirte que te quiero agradecer por todo lo que me has dado y por siempre ser la mejor mamá de todo el mundo. Y también por tenerme paciencia y enseñarme bien las cosas para ser una persona del bien. Te quiero mucho mami. Feliz día de la madre, mamita, te quiero mucho, quiero que la pases bien por este día, no quiero que estés brava y quiero que estés contenta por muchas cosas, porque tú eres muy especial para mí, como yo soy tan especial para ti. Feliz día, mamita. Hola mami, este es un video sorpresa. Quiero decirte que te quiero mucho y que sobre todas las cosas siempre vas a contar conmigo, pase lo que pase. Quiero que sepas que te quiero mucho, a pesar de todo lo que hemos pasado. Que siempre he contado contigo en los buenos momentos y buenos momentos y que siempre te querré. Feliz día. Madre, eres la mejor del mundo, te quiero mucho. Gracias por ser así. Gracias por apoyarme en todo. Eres cariñosa conmigo. Eso me da mucha alegría para seguir cada día adelante. Tu apoyo. Uf, eres la mejor en serio. Créeme, madre, no te voy a fallar. Voy a seguir adelante. Mamá, te quiero felicitar porque es el día de las madres, yo y Sofía. Y te quiero mucho. Y que nos quede mucho a la fe y que no nos podemos mal. Hola mamá, te quiero desear un feliz día en nombre de tus hijos, Herminia Morales y el de Morales. Te quiero mucho. Te deseo un feliz día en todo este año para que puedas seguir trabajando con mucho esfuerzo y con mucha dedicación para toda tu familia. Te quiero mucho, te amo. Siempre se ha dicho que madre es la palabra o el nombre de Dios en la boca de todos los niños. Y a mí me parece que está en lo cierto. Ya que para mí una de las personas más grandiosas junto a mi padre es mi madre. Soy todo lo que soy gracias a ella. Ella me enseñó a caminar, me enseñó a leer y eso me ha ayudado tanto que me enamoré de la lectura y de la escritura. Tanto he leído de medicina como de poesía. Y hasta el momento donde he contado las palabras adecuadas para decirle a ella todo lo que significa para mí. Mami, te agradezco primeramente por haberme dado la vida. Por ayudarme en las buenas y en las malas, apoyarme en la salud y en la enfermedad. Y que Diosito te llene de bendiciones para que nos sigas apoyando a mí y a mis hermanos. Muchas gracias madre por todo. Gracias, no tengo palabras con qué explicarte el amor que nos has dado. Y eso nomás quería decirte. Muchas gracias por todo. En este día tan especial, mami, te deseo lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga. Siempre he sido una madre tan luchadora. Espero que siga siendo así. Te amo. Cuídate mucho. Siempre vamos a estar juntas, te lo prometo. Con mi hermana te amamos por ser tan buena con nosotros, por cuidarnos cada día. Por amarnos así y por darnos mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño. Te amo. Que sigas siendo como eres. En este día especial, mamá, te queremos decir que te queremos mucho. Y que yo siempre voy a estar a tu lado, así sea en las buenas o en las malas. Siempre voy a estar a tu lado. Nunca te dejaré y nunca fallaré y siempre voy a estar a tu lado. Feliz día, mamá. Mamá, te quiero mucho. Mamita, yo te quiero mucho. Te mando todo lo mejor. Y te mando un beso. Hola, mami. Bueno, mami, te quiero decir feliz día. Pues que te amo a la misma vez. Cuídate. Muchas veces. Hola, mami. Te quiero decir un feliz día. Y principalmente darle gracias a Dios porque me ha dado una mamá tan bonita como tú, a la que le debo la vida y todo lo que soy. Aunque a veces tengamos problemitas, no importa, para mí tú siempre vas a ser la mamá del mundo. Y te agradezco que me sepas comprender y la gran paciencia que me tienes. Te deseo un feliz día. Te quiero, mami. Hola, mamita linda. Te queremos mucho. En nombre de tus tres hijas te deseamos lo mejor del Día de las Madres. Que tengas un, te mando un cordial saludo de parte de tu hijo Darío. Que tengas un feliz año. Que te vaya muy bien en el trabajo. Y yo ya voy a sacar vos notas en el colegio. Y esa es mi promesa en este año. Y que la quiero cumplir. Y esto es por ti. Y que viva el Día de las Madres. Mami. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Felicías. ¿Tú qué digas? Felicías. Ya, otra vez. ¿Vayas un año más? Feliz Día de las Madres. Madre. 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 ¿Quién eres? Al inicio de mi vida. Y la cumbre de mi corta existencia. Estás tú. Como la luz que ilumina mi sendero. Sigo recogiendo de ti. La sabiduría de una mujer sencilla. El amor sublime de un corazón que nunca deja de suspirar. La fortaleza. La fortaleza inquebrantable de una gran mujer. ¿Qué privilegio? ¿Qué privilegio? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La fortaleza en la fuente suprema de tus virtudes y de tu amor. Haciendo del divino maestro mi fiel compañero. Fíjate de la matrimonio. Haciendo del divino maestro. ¿Y la futura? ¿Qué bastante bien hay que jurar?